ahhh niiii niiii niii niiii Tengo que pegar mas parece mas 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 daño mas daño me quedo aqui abajo del setting si abajo del setting debería bajar de nuevo perfecto perfecto ahora debería empezar a tirarme la bola de fuego extraño no cierto no cierto no cierto perfecto perfecto coche tomare coche tomare Mierda, mierda, mi parra, mi parra Ok, ok, se pueden matar, se pueden matar, se pueden matar Se pueden matar, se pueden matar, se pueden matar Perfecto, conchitomare ¿Gané? ¿Y ahora qué? Hija de puta Este kikis de la concha de la puta madre que te parió Es que en serio, eres una hija de puta Una hija de puta